Pablita bonita, estamos bien con tu mami, y aquí cuidando las pequeñas niñas de Alejandra, tu hermana, Pablita y Melisita, la niña más bonita, hay que darle su baby a Melisita, quiere baby, dale un saludo a tu tía, a tu abuelita bonita de Estados Unidos, de Las Vegas, Nevada, a ver, a ver, ay, le andas bailando a tu tía, ay, que niña tan gordita y Melisita, allá con su, ay, báilale, 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 báilale. Eh, mándale un besito a tu tía, la abuelita bonita, hasta Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y ahora, Melisita, le manda un besito o un saludo, mi hija, ¿qué quieres hacer, mi niña? Eh, mándale un saludo a tu tía, ay, mira, Melisita, te manda un saludo, aquí desde tu casa, en la calle 2 de abril, 465 de Zaguayo, ay, también Pablita, mira nomás, que niñas tan bonitas, chatitas, chatitas, salieron como el poeta de Zaguayo, más esta chiquita, ¿cómo ves, hombre? Como la sangre se va, se va corriendo día a día, mira nomás, Melisita, Garza, Ábalos, y Pablita, que anda ya caminando aquí en, aquí en el, en el, aquí en la, en la recamarita de tu, de tu abuelita, bonita, la abuelita de, de, de aquí de las 2 de abril, mira nomás, las, las criaturas ya andan, junto, junto con, con Melisita, saludos otra vez para tu tía, hasta Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, salúdala, salúdala, mija, ay, mándale un besito, un besito, porque ya tienen también sus niñas chiquitas, ay, qué besito, otro besito, Pablita, otro besito, otro besito, mija, ay, besito, a ver qué, qué se oiga, mija, qué se oiga, qué se oiga, que se oiga, que lo vea tu, tu tía, la abuelita bonita, la que está ausente de esta casita, pero que ya pronto vendrá a visitarnos, claro que sí, Dios es muy grande y le dará la fortaleza y la bendición de estar aquí en su hogar, en la calle 2 de abril, 465, de Zaguayo, Michoacán, México, aquí donde hago mi sección literaria, bien, pues, pasa la, bien, abuelita bonita, de Las Vegas, Nevada, nos encontramos bien con tu, con tu mami, tus hermanas, eh, saludenla, pues, porque ya, ya se va a cortar este, este, este video, saludos, saludos, mija, saludos a tu tía, saludos, 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 saludos y besitos, mija, saludos, a ver la Pablita ya quiere su baby a dormirse, saludos, mi gordita, bonita, Pablita, eh, eh, hasta la próxima aquí, disfrutando de estas bellas niñas, tus sobrinas, su baby quiere su baby, claro.